Lo cierto es que se agudiza la crisis política en nuestro país. El partido de gobierno emitió un pronunciamiento en el cual califica de golpe de estado encubierto la moción presentada para pedir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. El presidente de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta, encabezó la concentración partidaria para, a través de un pronunciamiento, rechazar lo que calificaron como un intento de golpe de estado encubierto. Y no tenemos miedo en denunciar que este es claramente promovido por la bancada de fuerza popular la cual hasta hoy no perdona haber sido derrotada por las fuerzas democráticas en las elecciones del 2016. Demandaron una profunda investigación al presidente respetando el debido proceso. En ese sentido ratificaron su respaldo al jefe de estado. A defender los valores democráticos y el Estado de Derecho en costa, sierra y selva a fin de impedir que este jueves 21 se concrete un nuevo atentado contra la democracia. ¡No al golpe de estado fujimorista! El asesor presidencial Máximo San Román, quien estuvo presente en el acto, demandó reflexionar a las bancadas en el Congreso para evitar la vacancia del presidente. A los fujimoristas inclusive, porque yo también soy fundador de Cambio 90 y por consiguiente el movimiento fujimorista. Con esa autoridad les digo que reflexionen. Primero está el país ante los intereses personales. El presidente del partido, Giro el Violeta, anunció una serie de movilizaciones a favor del mandatario. Bueno, el día miércoles vamos a hacer una vigilia democrática y el día jueves estaremos frente al Parlamento todo el día. Este es un momento en el que no podemos ponernos de costado. Aquí la ciudadanía, los grupos organizados, tenemos que hacer sentir nuestra voz. Los conocidos como PP Causas rechazaron también el intento de destituir a un magistrado del Tribunal Constitucional y retirar de su cargo al fiscal de la Nación. ¡Democracia!